No mames. Allí, ahí, 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 ahí. ¿Es donde está la monja o no? Porque la vi pasar. Sí, hay una monja, pero es la que está rezando. O sea, la monja ahí está. Aquí está una monja en la puerta. ¿Sí? Si estuvieran queriendo la puerta, debe ser la puerta. No creo que haya viento aquí, ¿o sí? Se está yendo nuevamente esa puerta. Como si quisieran abrirla. No hay viento, aquí no corre viento, eso es lo más extraño. Atrás de ti. Atrás de ti se oyó algo. Por aquí se escucha algo. De este lado. ¿Qué? ¿Qué? A ver, no te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas. Es que atrás de ti se veía una sombra. Un antiguo ex convento que después fue utilizado como cuartel militar, manicomio e incluso vecindad, ubicado en la ciudad de Puebla, es motivo de numerosos mitos y leyendas. De acuerdo a los pobladores, este sitio está lleno de misteriosos túneles y apariciones fantasmales que asustan hasta el más valiente. Junto con el equipo de grabación, logramos ingresar durante la madrugada y fuimos testigos de extraños fenómenos y psicofonías que podrían demostrar que el espíritu de algunas religiosas que en su momento habitaron este lugar aún parecen vagar en él. En esta noche nos encontramos en un antiguo convento. Actualmente es un museo, pero data del año 1698. Ha sido manicomio, ha sido cuartel militar, ha sido vecindad y obviamente también convento. Un lugar donde aseguran que espantan. Pues también existe esa historia un poquito macabra, donde supuestamente muchas de estas religiosas venían aquí, algunas novicias, para que perdieran bebés cuando estaban embarazadas y dicen que muchos de ellos fueron enterrados o fueron emparedados. Hay muchísimas cuestiones que dicen o aseguran que supuestamente en este ex convento eso pasaba. Pero también tiene una historia interesante porque aquí es donde se hizo por primera vez el mole poblano. Aquí se descubrió. Entonces también tiene sus contrapartes. Vean, yo creo que vean cómo es que está diseñado este lugar. Es un lugar impresionante, majestuoso. Vean la iglesia allá arriba. Y vean estos jardines con las fuentes en medio. La verdad es que es un lugar muy, muy bonito, pero me gustaría entrar a las habitaciones para empezar a... ¿Se viste? Como una sombra allá. Pero ¿sabes qué? Creo que fue el efecto que hace esta fuente. El efecto de la fuente con el fondo y la luz. Yo imagino que fue eso. En esta ocasión traigo esta cámara para ver un poquito más allá de lo que tenemos en visión. Ok. Estamos ya al interior, como les comentaba. Esto actualmente ya es un museo. Actualmente presta sus instalaciones para ser un museo específicamente de objetos poblanos. Es un lugar muy, muy grande. Imagínense aquellos tiempos donde estaban las novicias, donde estaban las monjas, donde estaban tantas personas. Uy. Hay puertas y puertas y más puertas. Son galerones enormes donde ponen exhibiciones. Todo para estar tranquilo, al menos hasta ahora. Yo creo que las zonas de mayor actividad podrían tratarse del calabozo. ¿Qué fue eso? Hoy como una especie de rezo, pero de hombre. Se oye un ruido por allá, ¿eh? Como alguien caminando. Está soplando el viento. Como si de aquella parte, güey. No mames. Ahí, 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 ahí. ¿Es donde está la monja o no? Porque la vi pasar, güey. Sí, hay una monja, pero es la que está rezando. A lo mejor fue un movimiento de la cámara y dio sombra, porque sí, aquí está. O sea, la monja ahí está. De aquella parte, güey. No mames. No, hubiéramos entrado. Si lo hubiera visto abierta, yo hubiera entrado. Pero mira, esta señalética, como para no dejar entrar. Y se escucha. Muy claro. Te juro, te juro, te juro, te juro. ¿Lo tendrás tú, Charlie? No. Ahora, lo que tengo la duda es si fue un juego del velo que tiene esta monja. O si vi algo cruzar, vi algo cruzar aquí. O sea, aquí en esta parte se me hizo el cruzar, pero no sé si fue un poco en mi imaginación de haber visto esa monja. O sea, ya se dio cuenta que solo se vio esto. ¿En serio? Sí. ¡Guau! ¡Qué sitio! Déjenme decirles que no es la primera vez que yo visito este ex convento. Esta es más o menos la tercera o cuarta vez. Y siempre, siempre, siempre pareciera que aquellas monjas se encuentran aquí. Ahora, la cuestión es, ¿cómo es que una persona religiosa que toda su vida fue destinada al servicio de Dios está penando todavía? ¿Qué cosas habrán hecho en vida como para que sigan por aquí aún como alma en pena? ¿No se lo han puesto a prensar? Está extraño, ¿no creen? Ok. Me gustaría ir al calabozo y a la capilla. Estaría interesantísimo. Te lo juro que parece que veo sombras constantes. Después de ver eso, veo cada vez más y más sombras, como si estuvieran cruzando de un lado a otro. No creo que haya viento aquí o sí. No. ¿Este? Sí. ¡Ay, güey! ¿Qué fue eso? ¿Oyeron? Sí. ¿Qué es que está haciendo? No sé, pues oye un fuerte golpe. No sé dónde, pero sí escuchó. Fuertecito. A lo mejor algún rayo, ¿cree que sea? ¿Algún trueno? ¡Ay, güey! Es extraño que estamos ya en la capilla. Se está yendo nuevamente esa puerta. Como si quisieran abrirla. No hay viento. Aquí no corre el viento. Eso es lo más extraño. Y aunque esta es la capilla, la exposición es de diablos. ¿Ya vieron? Hay muchísimos demonios ahí atrás. Y de este lado todo lo contrario. De este lado tenemos un altar. Es muy raro. Me gustaría tener la caja musical aquí a la mano. Me la puedan proporcionar. Dicen muchas veces que cuando hay almas en pena y si se trata de algún tipo religiosa, la que pudiera estar aquí, seguramente podrían estar aquí muchos espíritus de ellos pidiendo, porque antes aquí era la capilla. Pero, insisto, no sé por qué se quedarían atrapadas almas de personas que dedicaron su vida a Dios. Vamos a encender esta cajita musical. Detecta cualquier situación paranormal. No se sigue escuchando por allá. No se sigue escuchando por allá. Y como si se hubiera ido, ¿eh? ¿No se les hace muy raro esto? Está demasiado creepy. Ok, le voy a poner por aquí. Oh, otra vez. Pareciera que hay algo aquí. No para. Ya no para. Y no sé, pero la veo mucho más acelerada que en otras ocasiones. Sí. Está mucho más rápida. No entiendo por qué. ¿Les parece si bajamos todas las luces? Atrás de ti. Atrás de ti se oye algo. Por aquí se escucha algo. De este lado. Ay, güey. ¿Me escucho, no? ¿Qué? ¿Qué? Un lamento largo. Un lamento. Un lamento. ¿Un lamento? No lo alcanzé a escuchar, pero... Ok. Parece que está empezando a registrar algo interesante. Aquello. La cajita musical no deja de sonar. Está completamente sola ahí. Quiere decir que a lo mejor hay presencia en este espacio. Algo está detectando que está aquí con nosotros y por eso sigue sonando. Y además es como algo tétrica la musiquita. Entonces se siente algo de escalofrío en algunos puntos. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en la puerta parado? Con la nice shot alcanzo a ver como si alguna sombra estuviera frente a ti, Tony. Allá rombo a la puerta. Ahí se alcanzó a ver algo o alguien entre las penumbras. Estamos completamente a oscuras. Y nada más vemos a través de las cámaras de visión nocturna. Y el destello del LED que da aquella cajita musical que no deja de sonar. ¿No? Se me hizo ver alguien parado ahí. ¿Y sabes qué también está pasando? ¿Qué? La puerta ya no se está escuchando. Hace rato se escuchaba como si... ¿Se escuchó otra vez? Sí, sí, sí. Ok, ok. Vamos para allá. Vamos para allá. Yo estoy viendo sombras. Muchas sombras en la cámara como si pasaran, como estuvieran. Pero no sé si es la falta de luz lo que lo está provocando. Se siente muy... Se siente pesado, ¿verdad? Muy pesado. ¿Es un relámpago? Sí, es un relámpago. No, manches. Te juro que pareciera que hay alguien más y que se ven entre las puertas. Aquí se está escuchando una puerta como si la quisieran abrir. No, manches. ¿Fuiste tú? No, no, no. No, no, no. Soy yo como una mujer como descansando como un... ¿Sabes? Como si hubiera descansado. ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Podrías manifestarte? ¿Por qué? Atrás. Atrás escucha algo. ¿Cómo pasos? ¿Lo escucharon? Desde aquí se ve... Lo que es el jardín o el patio central donde estábamos hace un momento. ¿Quién está ahí? Hola, ¿quién está ahí? Ah, ¿es tú, Charlie? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Alguien está ahí? ¿Estás bien? ¿Hola? Buenas noches. No queremos molestar. ¿Hay alguien? ¿Oíste? ¿Estará lloviendo ya o por qué suya? ¿Por qué suya? Oye, no entiendo por qué no se... ¡Calla! ¿Qué pasó? ¿Dónde? 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 Justamente aquí en la ventana, ¿eh? Ok. Yo la apagué. Yo la apagué. Atrás, atrás, atrás otra vez. No sé si es la misma puerta. Se oye como si estuvieran forcejeándola como si quisieran abrirla. Sí, como si quisieran abrirla. Así es como se... Se está oyendo. ¿Hola? Ay, güey, 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 güey. ¿Estás tratando de abrir la puerta? Se siente muchísima tensión en este momento. Ya no está la cajita musical sonando. Otra vez, otra vez, otra vez. Se escucha como un cajito de mujer. ¿Cómo un qué? Porque un cajito de mujer. Ajá, sí se escucha. Otra vez. A ver, no te muevas. No te muevas, no te muevas. ¿Qué, qué, qué? No te muevas. ¿Qué? No te muevas. ¿Qué? Es que atrás de ti se veía una sombra. Pero cuando entra en foco ya no la vuelvo a ver. Pero parecía que había una sombra detrás de ti. Otra vez. A ver, no te muevas. No te muevas, no te muevas. ¿Qué, qué, qué? No te muevas. ¿Qué? No te muevas. ¿Qué? Es que atrás de ti se veía una sombra. Otra vez. A ver, no te muevas, no te muevas, no te muevas. ¿Qué, qué, qué? No te muevas. ¿Lo viste? Sí. Son en lamentos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Uy, se ven terroríficos los diablos que están ahí. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? La puerta, la puerta. Creo que él alcanza a tener. Se cerró, ¿verdad? Se emparejó. Sí. No tendría por qué hacerlo. Esta es otra capilla que tenía este ex convento. Una capilla a la que entramos con mucho respeto porque era la capilla de enfermería. Es decir, que aquí nada más venían las personas o las monjas, mejor dicho, que estaban enfermas. Las monjas que, me gustaría poner esto por aquí, que tenían algún problema y prácticamente, pues, aquí las trataban muy bien, aquí las cuidaban y hasta cierto punto se puede decir que aquí las chiqueaban en este espacio. Aquí les daban los santos óleos, aquí venían cuando estaban desahuciadas, aquí les daban de comer y entonces se la pasaban un gran tiempo en este espacio. Me gustaría mantenerlos con las manos apagadas durante algún momento aquí. Se siente un poquito raro. ¿No lo siente? Sí. De entrada el olor aquí es un poco diferente. Sí. Sí, es un olor muy raro. La banca pareciera que me la mueven. ¿Me estás moviendo tu chale? Sí. ¿Seguro tú también? Siente como si me la estuvieran moviendo un poco, ¿sabes? Sí. ¿No? Está muy raro porque sí se siente como si la estuvieran moviendo. Ok, me gustaría permanecer en silencio en este lugar por algunos minutos. Vamos. ¿Me viste? ¿Se escuchó algo? Vamos a guardar silencio. Ok. 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 ¿Qué te estás moviendo, Charlie? ¿Qué te estás moviendo? 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 Hemos tenido una noche espeluznante llena de truenos, relámpagos y eso ha hecho mucho más misteriosa y terrorífica esta investigación. Dime acá otro lugar. ¿Se están oyendo todavía algunos ruidos? Dime qué lugar te gustaría que visitáramos. Yo soy Alberto Narco. Hasta pronto.